Los corruptos, porque no hay otra palabra más clara, lo que quieren es mantener el mismo régimen y están queriendo, hablando en términos de trenes, descarrilarnos, pero no van a poder. Se planea investigar las concesiones que hasta el momento tienen con la… O sea, en municipios como Solidaridad y en Felipe Carrillo Puerto tienen desarrollos inmobiliarios que están destruyendo parte de la selva y el subsuelo y todo lo demás, pero las siguen teniendo vigentes. Sí, es que toda esa región fue tomada. Yo les comentaba de que Quintana Roo tiene que ver con una decisión de Porfirio Díaz para entregar grandes extensiones de tierras a sus allegados. Quintana Roo pertenecía, el territorio, a Yucatán. Y con Porfirio Díaz se creó un nuevo territorio con las tierras de Yucatán. No dijeron nada los hacendados yucatecos porque ellos estaban siendo beneficiados con el auge del Enequén y Porfirio Díaz les permitía tener esclavos. Yucatán. 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 Yucatán.